Bueno, vamos a hacer la otra entrega. Número 8. Con esta entrega vamos a dar a 4 más. No, no me van a faltar más que 8. No, no me van a faltar más. Acá está, el FedEx. Ya no quiero dormir como quiero un poquito porque... No, no me van a faltar más. 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 Bueno, vamos a buscar... No, no me van a faltar más. 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 Vamos a ver si se escucha la radio de la... De libertad La música no se puede porque no trae problemas Oye, Félix ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Una fotito al otro trabajo Esto se ve ahí en el online Es bueno tener información Ahora la que era derecho Mucha tonelada Vamos de Santa Fe a... Santa... A las cruces Me he ido a las cruces A las cruces Te tapo. Terrible. Te tapo. Te tapo. Te tapo. Te tapo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No. Gracias. 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 Ready.